Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en nuestra tienda favorita que es Ross. Mis amigas, me les desaparecí creo que tres días. Ténganme paciencia, está pasando mucho ahorita en mi vida. En estos días me cambié de casa, así que eso ya saben que es un show completo. Muchísimo trabajo. La otra cosa que el otro día me preguntó una señora en los comentarios y algunas otras me mandaron mensajes en privado que qué era lo que tenía, que por qué uso máscara. Me han dado enferma, como les he comentado muchas veces. Quedé después del COVID con unas alergias horribles, horribles y parece que el año pasado me puse súper súper mala durante el otoño, que es cuando llegan las alergias más fuertes. Pues este año, mis amigas, todos los síntomas se me habían desaparecido y otra vez en cuanto entré el otoño volví a recaer. Ayer tuve que ir a las emergencias, al hospital y lo único que me dijeron, mis amigas, son alergias súper severas. Uso la máscara para cubrirme del polvo porque aquí hay mucho polvo, porque eso afecta. Luego, luego, mis amigas, ahorita me siento como pescadito fuera del agua, como que no puedo respirar muy bien, pero ya empecé a tomar medicamento que parece que me van a dar esteroides o algo así, que a lo que he escuchado ayudan mucho para este problema. Ah, Dios quédale, disculpe, se me va la respiración. Dios quiere que todo se mejore. A lo que me han dicho algunas señoras que también han sufrido de ese problema es que sí, que todo va a estar bien, se mejora, pero se toma tiempo en, como quien dice, recuperarse. Así que aquí andamos, mis amigas. Yo no soy de las que me enfermo y me quiero quedar en casa. Mi pasión es trabajar, me gusta, me divierte, me desenfado. Así que aquí vamos a andar, nada más más lento, nos lo vamos a llevar, ¿ok? Pero de que vamos a andar aquí, vamos a andar. Vamos a ver qué tienen el día de hoy. Yo también quiero mirar a ver qué llegó a Raz en estos días, ¿ok? Vamos a mirar. Me encontré estos zapatitos súper bellos. Son de la marca Guess, en tamaño 7,5. Los tienen por solamente 30 dolaritos. Están hermosos, nunca los había mirado así con brillitos. Vamos a mirar qué es lo que tienen aquí en los zapatos y de ahí nos vamos a la sección que rebajaron esta semana, ¿ok? Empezamos aquí con estos de la marca Coral. Solamente 30 dólares, en tamaño 5. Súper pequeñitos. Y estos ya los miramos, están llegando más. 20 dólares por Tom's. ¿Se acuerdan que la vez pasada tenían la etiqueta mal? Decían que eran de hombre. De la marca CK. Solamente 40 dólares. Son así. Sin cinta, mis amigas. De la marca Guess. Estos tienen amarraderitas. Los otros que habían llegado, no los tenían. 25 dólares por esos. Miren estos de Jessica Simpson. Qué bonitos. 30 dólares por ellos. Son taconcitos y son así. ¿A poco no están hermosos? Estos me gustan. Estas también están muy bellas. Son de 30 dólares. Y la marca es Ralph Lauren en 7,5. Son chanclitas. Con cualquier cosita de tacón. A ver estos que parecen como piel de víbora. Son Katy Perry's. Y son de 25 dólares. A ver. A ver. Apele en el ojito para ver qué más encontramos. Nauticas. De 22 dólares. Cómo extrañaba venir a la tienda, mis amigas. De Juicy Couture. En solamente 25 dólares. Wedges. No están muy altos. Aquí arriba tienen estos. Que son de Annie Comfort en 16 dólares. Qué bonitos. Miren todo eso. Pantuflitas. De Koala Bura. Solamente 15 dólares. Son tamaño 7. Aquí tienen unos crocs. En tamaño 7. Por 25 dólares. Qué bonito todo. Me encanta todo lo que va llegando. 25 por esos de Vince Camuro. Llegaron chanclitas así. De la marca Mar. En solamente 8 dólares. Todas plásticas. Algo aquí de la marca June. Tamaño 4. Nada más que estos. No se les mira el precio. Aquí tienen otros. Estas son chanclitas. De 13 dólares. Y miren otros con brillitos. Que son en tamaño 5 y medio. De 22 dólares. Y estos la marca es Madden Girl. Todos blancos. Otros. En color salmoncito. De Under Armour. 47 dólares por estos. Qué bonitos. En color rosadito. Nada más que este material. Pensé que era tela. Pero no. No lo es. Son Reeboks. Y son de solamente 24.99. Miren las chanclitas. 18 dólares por estas. Qué bonitas. Otros de la marca GBG. 30 dólares por estos. Pero estos solamente tienen plateado. A ver. Vamos a mirar en bolsitas que llego. Miren estas. Qué bonitas. Yo tumbé todo. Solamente 15 dólares. Y la marca de ellas. Me imagino que es esa. Qué bonitas. Es como una slim. Pero se me hizo bonito el color. Está en todo verde. Vegana por 7 dólares. Que también es un color muy hermoso. Y la otra que tumbamos. Es la Adidas. De 7 dólares. Aquí la tienen en negro también. Y esta. Son las que. Les digo que están engañosas. Que se miran como Tomy's. Nada más que no tiene el precio. A ver. En bolsita. Creo que esa Aldo. Es un poquito diferente. ¿Verdad? O ya la miramos. 30 dólares por ella. Y aquí tienen esta. De la marca Aldo también. En 30. Us Party. Otra Aldo. Y está hermosa también. Sale a 30. Toda negra. Con su mascadita. Miren esta. Tiene doble color. Rosadito y rojo. De la marca Nenela Pore. Solamente 15 dólares. Correa ajustable. Y esta. Kipling. 22 dólares. Correa así. Estas ya las miramos. Esta de seguro que va a ser Aldo. Casi casi. 30 dólares por ella. Y sí. Sí lo es. Llegaron los sets. De Michael Kors. 20 dólares por este. Que está súper barato. Es el gorrito y los guantecitos. Lo tienen en negro. Que está por el mismo precio. Y estos son de Calvin. Con brillitos. Miren. Son así. Estos salen a 20 dólares también. No cuelgues la cabeza. Otra bonita. De 25 dólares. De Kate Spade. Está preciosa. Y luego tienen los calcetines. Kate Spade también. En 10 dólares. Son así. Y aquí tienen una bufanda con el gorrito. 25 dólares. Dorado con negro. Y dorado con negro. Sting Madden. En gris. 30 dólares por ella. Tiene cierre en la parte de arriba. Su correa crossbody ajustable. Aquí hay un costalito. Y es. De 35 dólares. Cierra con un botón ahí. Aldo. Doble cierre. O doble compartimento. 40 dólares por esta. La cadenita es así. O la correa más bien. Y estos ya se los mostré el otro día. Son de 11 dólares. Otra Aldo bien hermosa. En un color cremita. Cierra el centro. Los compartimentos a los lados. 33 dólares por ella. Oh, está de Doom. Me encanta el color. Miren qué bonita. Vamos a ver el precio de ella. Sale a 35. Y trae un monederito incluido. Mero y tumbábamos esa. Qué bella. Y esta es vegana de 17 dólares. Cierra con un cierre ahí en la parte de arriba. Y trae su correa amplia. Tommy. Qué bonita. De la marca Tommy Hilfiger. 22 dólares. Corre así y es ajustable. Y aquí la tienen así. Como en un color cremita. 22 dólares por esta. Igual corre ajustable. Yes con brillitos. 38 dólares por esta. Tienen otra yes diferente. El color es diferente, ¿verdad? 35 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Muy bonita. Y trae este. Miren, el kit iradito dejaron. Ahí está el señor Tommy. Qué bonita. Solamente 33 dólares. Cierra una parte de arriba. Y dos compartimentos a los lados. Nada más que ya saben que esos no vienen con cierre. Todo para que cierre toda la bolsa. Voy para la sección de niños. Para mostrarles lo que se rebajó el día de hoy. Porque eso fue lo que rebajó. El departamento de niños solamente, ¿ok? Así que si ustedes ocupan ropa para sus niños. Ahorita es el tiempo de comprarse las sets. De Michael Kors. Y son así. Este es en tamaño mediano. Por 25 dólares. La camiseta y el pantalón. Está bien por ese precio. Tienen solamente el pantalón así. De la misma marca. En 10 dólares. Por si no quieren todo el set completo. ¿Qué son estos peluchines? No sé qué son. Son perritos. De 15 dólares. Van a ser de algún equipo de deporte. Seguimos rumbo al departamento de niños. Pero parece que no vamos a llegar. No, sí vamos a llegar. 6 dólares por esta. Nada más les quería mostrar estos. Estos que están llegando para los días festivos. 5 dólares. Miren esta. En negro. Por 5 dólares. Doradas. 5. Para los martinis. 6. Y tienen estas. Qué bonita, ¿verdad? En solamente 6. Qué bonito todo. Ay, tienen también para hacer sus martinis. Cacerolas. Para la cocina. Para todos los platos deliciosos que vamos a hacer. 7. 7. Está súper barato. Ay. Y ya lo ando quebrando. Y de estas hay bastantes. Las tienen así y en dorado. 13 por esa. Estos también se me hicieron bonitos desde el otro día que los miré. Son racks para las especies. En 30 dólares. Y claro, pues estos dan vuelta. Qué bonitos, ¿verdad? Había unos más chaparritos. Pero creo que ya no los tienen. Se acabaron. Había bastante. Miren también lo que llegó ya aquí. 20 dólares por las carteritas que vienen en su cajita de la marca Kia. La tienen así. En este otro color. Tienen esta. 20 dólares. Que tiene cierre en la parte de arriba. Esos brillitos bien hermosos ahí. Luego están llegando también los CISET. Que es el tarjetarito. Y la carterita en 25. A ver qué otros más hay acá. Ahí así. Y así. Y luego hay uno. En este color. Y aquí para adelante es cuando ya, mis amigas, esté llena. Aquí tienen la de brillitos otra vez. Con el cierre enfrente. De 20. Ok. Ahora sí. A lo que vinimos al lunes de rebajas, mis amigas. Como les había mencionado, se rebajó todo lo que es el departamento de niñas, niños y bebés. Incluyendo los zapatos. Entonces, empezamos aquí con este de 10. En tamaño 2. Por 6.50. Una chamarrita. Este es en tamaño 2. Y sale a solamente 10 dolaritos. Qué bien. Está bien acolchonadita. Unas pijamitas. En 5.50. Estas son navideñas y ya están rebajadas. Una batita. Una batita. 6.50 por esta. Pantaloncitos. En 9. Y aquí tienen otra chamarrita. Child of Mine. De 10 dólares. La chamarrita de la que hablaba es esta. Que está por 13. Y creo que es London Fog. Ses de chorecitos. Marca Bebé. 5 dólares. Aquí tienen otros que ya rebajaron a 4. Uy. Andan muy retiradas. Creo que este es de niño. Sale solamente 9. Es pantaloncito y camisita. 7 dólares por este. Blusita en 1.99. Y ya les he mencionado antes. Que en lo de niñas. No se mira mucho. Este es de 12 dólares. Las marcas. Marcas más se miran en la sección de niños. Una que otra blusita aquí. Me imagino que sí la encontramos. 10 dólares. Este creo que va a ser Adidas. Pero de seguro que va a ser de niño. En 9 dólares. Y sí. Es de niño. De mini. En 7.50. Aquí hay un set de la marca Jiki & Wine. Viene la blusita con manga larga. Y el overall con faldita. En 10 dólares. Otra chamarrita. De Unlimited. En 10 dolaritos. Juicy. Blusita en 2.99. Casi segura que esta traía un chorecito. Pero creo que se perdió. Por eso es que la rebajaron. A ver aquí en lo de niño más grande. Vamos a empezar en el tamaño 20. Que está esta. De la marca North Face. 7 dólares. 7 dólares. Pero se me hace muy pequeña para ser tamaño 20. Creo que la mejor está en el lugar equivocado. Dice que es tamaño extra grande. Solamente 4 dólares. Una sudadera. No hay marca reconocida. Otra sudadera. 4 dólares. Y esta. Que sale a 4 dólares también. Parece que todas van a ser de 4. 4. Manga larga. Pero es camiseta. Y como pueden ver. Ahí no había. Nada de marca reconocida. Miren este onesie. De North Face. En solamente 10 dólares. Es tamaño 18 meses. Aquí se colaron unos extra grandes. Pants de mujer. De la marca Puma. En 14 dólares. Levi's en 8. Más Levi's. En 9. Estos son así. Y luego Levi's Straight. Otros iguales. En 11. Así que les van a quedar a sus chiquillos así. Levi's en solamente 7. Chorecitos. Chorecitos. Camiseta de manga larga. De la marca Tommy. 11 dólares por esta. En tamaño extra grande. Chorecitos. Puma. En 5. 50. Adidas. 6. 50 por esta. Tamaño 14. A ver. Vamos a buscar rapidito así. Otra. Que es Adidas. Pero creo que esta va a ser de niña. Sale a 10 dólares. Y si es tamaño 14. De niña. A ver. Una seca. Camiseta de manguita larga. 6. 50. Puma. En solamente 5. 50. Tamaño 14. Parece que será otra puma igual. Una vidas. Blanca con negro. 7. 50 por ella. Ese color me gustó. 3 dólares por esta camiseta. Bueno mis amigas. Aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Ya saben cómo funciona aquí en la ropa de niño. Si quieren que les busque en la talla de su niño o de la talla que ustedes quieran. Mándenme decir. Y yo vengo y les saco todo lo que es de marca. ¿Ok? Las quiero mucho. Gracias por siempre acompañarme. Y nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!